Tenemos que disminuir las temperaturas que tanto nos preocupa y que tanto nos agobia. Pues sí, sí se puede hacer algo. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este proyecto de Corredores Verdes. Y dentro de este proyecto de Corredores Verdes, que es muy grande y ambicioso, traemos este que es un árbol patrimonio verde de Mérida. Ese es el decreto el que estamos presentando hoy. Porque la idea es que estos árboles, al declararlos patrimonio verde de la ciudad, ya no podrán ser tocados por nadie. Porque ya van a estar protegidos por los reglamentos del Ayuntamiento de Mérida. Que ninguna obra pública esté por encima de un árbol, sino que respetemos los árboles como el centro de vida, como el centro que hoy se requiere para que nuestra ciudad tenga un mejor clima. Gracias. Gracias.